¡Bienvenido a Kukitua! Estamos ya en Qatar y a los 5 minutos de haber llegado ya llegó un compatriota a decirnos ¿Le sobran? ¿Le faltan? ¿Boletos para cualquier partido? ¡Ánimo! Probablemente vamos a ir a ver al bicho, ¿no? ¡El bicho! ¡Suscríbete al canal! 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 Catarí, miren a mi roomie, ¿eh? ¡Ey! Está gritando, oficial. Muy bien, pues miren, que comience esta fiestota mundialista. Disculpe, señor, ¿va a estar grabando todo? Es que llevo dos días sin ir al barrio. Adelante. ¡Tardes! A ver, yo sí voy a probar estas madres, no sé que sean, pero estaría extraño que te dieran de bienvenida algo salado, ¿no? ¡Uf! Muy bien. ¡Ánimo, compadre! Así se llega al mundial. A ponernos ready. Eso chingada. Esa hurraca, ¿quién es? Epa, tuner, tuner, jálale. Empezamos la búsqueda de naves chidas, tenemos esta Defender 110, tenemos, úpale, tungas aguas, ¿eh? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ese es universal para el aléjate de mi nave, ¿no? No pensaron que era el dueño y me dijeron que la abro, se la abrimos, jefe. Verga, qué chulada la G, 4x4 al cuadrado. Brabus. Ahí vi llegas aquí, ¿eh? No sé si puedo ir grabando por la calle, pero bueno, ahorita nos reportamos otra vez. ¡Qué trocón, güey! ¡Qué trocón alterado! Jálale, jálale. ¡Shish! Me gusta Qatar, iba a decir Dubai. Me gusta Qatar. Más flowcito. Perfecto estado. Nissan Patrol, pero old school. Ese güey se la sabe. Siento que sí vamos a ver navesotas, ¿eh? Yo sigo con un poco de miedo de grabar así, pero... Sí, sí, sí. Pero el vlog, el vlog es el vlog. El vlog es el vlog. ¿Qué tal el vlog, bro? Exacto. Andamos buscando dónde cenar y decían un gran punto. Hay que tratar de comer en un lugar no tan calle, para que las especias de acá y la comida de acá no nos vaya a jugar chueco. No sé cuál sea el Moctezuma de acá, la venganza de Moctezuma de acá. La venganza de... ¡Hazelén! Y esta fue una taquería, ¿confiaría en ella? Completamente. Si hay luces, no hay diarrea. Si hay luces, no hay diarrea. Perfecto. Con ese esquema, vamos para allá. No se va a ver, pero por ahí, tal vez sí se ve. Ahí pasó el primer Lambo. Sí vamos a ver naves, ¿eh? Eso nos gusta. Eso nos gusta mucho. Algo que no se ha mencionado, es que el pavimento está en absolutas, perfectas condiciones. O sea, parece alfombra. ¡Qué puta delicia! Por eso hay videos de estos güeyes que van así, drifteando y parándose en dos llantas, porque no van contemplando en que pueda parecer un bache de la nada. Nunca había visto en Barcelona el nuevo Class C, ¿eh? Y está bonito, ¿eh? Como que este es el nuevo vibe de Mercedes. Está chulo. No lo había visto. Sí, sí me agrada. Ahora sí, ve esto, güey. Parece festival de música electrónica. Parecer nuestra zona no está tan elite, ¿no? Bueno, pero... Después de la cena, claro que sí. Se arma... Se arma... La cubita. Sí, mira nada más, mira nada más. Oye, qué bárbaro, qué bárbaro. No, tú solo. Míralo, míralo. Luego, 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 luego. Acabas de empezar, güey. Diablo, señorita. Vamos corte a la inauguración del mundial. Acabas de empezar, güey. ¿Ven qué pareció se ve, Jucas, ver cómo se estaba grabando el hijo de perra? Es muy guapo. Ven nada más que cuando... No parecería la de tu papilón. Es por el... Es por el... Te ves... Te ves... Es riquísima. Yo me volteé para esto en la boca de mi casa, güey. Es por el... Ya me voy a ver. Pero no era más chichísimo. Pero no era tu abuela. No había una brisa. Qué romana, güey. Ya me quedo en mi casa, güey. Está en mi acción, güey. Es aquí arriba, ¿no? Ah, perrillo. Todavía me quedo en mi casa. Sí, güey. Si quieren algo, avísenme. Estamos en el Sosapado Inn. I want... I want shot, 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 shot. Uno y uno. Abajo, tres y media. Nos ponieron a las dos. Venga, échale, échale. A huevo. Venga, eso. Día dos y se da por iniciado el mundial este bello día. Domingo y vamos a ir ahorita al fanzone a presenciar el partido de Qatar-Ecuador. Sí, señor. ¿Predicciones? Tiene que ganar Qatar hoy. Ay, ay, ay. Buen, buen ventarrón. Ahí se puede ver el ventarrón. Se siente como estar llegando a un festival de música. Miren ese Skylane. Ya nos van a caminar tres kilómetros y medio. Lo que sí que los edificios sí te dan una vibra muy justo de miratos, ¿no? Acá muy opulencia dura del desierto. Queremos llegar hasta allá. Nos dejó lejos el Uber, ¿eh? Pero mira, aquí andamos. Piezas a sentir un poco más la vibra mundialista y el olor a palomitas. Rico. ¡Hermano, sí! La cervecita. Se empieza a ver cada vez más gente y se escucha que ahí frente a la pantalla hay una gran multitud. Lo que sí le falta es exacto. Justo el Mike diciendo... Llévela, 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 llévela. La bandera, la playera, la palomita, llévela, 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 llévela. Está demasiado polite. Falta la vibrita. Llévela, la playera, la playera, llévela. Bueno, sí vino gente, ¿eh? Sí que vino gente. Madre mía. Ánimo, ahí traen el desmadre, ahí traen la parisota, ¿eh? A ver, ¿cómo sería la porra que empecemos? Sería el chuki. ¡No! O sea, no, el chuki, mucho amor al chuki, pero tenemos que innovar en las... En el juego de las porras. Y con pasito de Tik Tok, espérate. Espera, estoy tri... Pero por favor ven a ver mi cámara. No, ¿por qué se ven así las tuces? En las mías también sales así. ¿Cómo? No sé, ahorita se vio rarísimo. Dato curioso, el que diseñó este mural se inspiró en el inicio de la de Shrek. Muy buen diseño, me gustó. Gran peli también. La mejor para crudear, ¿no? La mejor para cualquier cosa. Para cualquier cosa, 100%. Gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Absolutamente toda la gente que ven ahorita fue gente que quiso entrar al fan festival y se la pellizcó porque estaba ya, mira. Repleto. Después de nuestra travesía, por fin encontramos un lugar que se ve bastante chido para ver el partido. Y no nos perdimos de nada, literal, acaba de empezar. Todo se vio muy bien, todos los tiempos se vio muy bien. Venga Ecuador, venga. ¡Ánimo! Primer gol del mundial, efectivamente. Eso es todo, Ecuador. Acaban de cancelar el gol. Pobrecito de mi pana. Todos se pusieron a aplaudir. Lo cancelaron y la banda que está cancelando. ¿Cuál fue el trip? ¿Fuera de juego o qué? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Te comprendo hermano, yo también creo que es una reverenda mamada que te hayan cancelado tu gol. 100% te comprendo. Tenemos penal a favor de Ecuador. Ahí está, mira. Clarito, chécame. Triqui. ¡Ah, sí se le aventó chico! Ahora, le dolió más al portero que al güey, ¿eh? No, 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 no. El portero es un malazo, ¿eh? ¡Vámonos! Mi cara a la rodilla. ¡Ah, perro loco! ¡Vámonos! Contemple, ¿eh? Contemple mi pana. ¡Cancelalo! Le van a cancelar su pasaporte mañana. ¡Vámonos! ¡Cancelalo, Ecuador! Buen gol, ¿eh? Ese gol estuvo lindo. Sí, güey. Mi pana está enojado. Eso, eso, eso. ¡Celébralo, papi! Me van a sacar otra vez el fuera de juego. No inventen. No, porque eso es no. No, es muy re adelante. Gran cabezazo, ¿eh? A ese pana lo van a fichar en un equipo fresco. Bien ahí. Todos los de Qatar ahí atrás. Muy buen gol, ¿eh? Fresh. ¡Vamos! Ahí estamos. El Valencia es el hombre en partido, ¿eh? Gran noche que tuvo. Ha ganado Ecuador. ¡Órale! ¡Se vale! ¡Méxica, eh! Vean nada más qué chorro tan estable. Parece de plástico, pero miren, no lo es. Simplemente es un chorro bastante estable. Cuando te interrumpen en el baño. Buena fuente, ¿eh? ¿Ve? Parece que es locura. ¡Gracias! 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 Acabamos de terminar de grabar la Kotorinsky, la Catarriza. La Catarriza. Gracias por invitar perrotes. Se me ocurrió ese nombre. Buenas risas. Obviamente no se lo podrán perder. ¡Ánimo! Y vean nada más, eh. Aquí está el Smart Brabus pero legit. Cofrezote, interiores azul, cielillo ahí muy fresco. Y me interesa si trae swap de motor porque trae escapes huevudos el wey. Vean nada más. Bueno, ahorita vamos a jugar un pequeño torneito de foot tenis. Padel tenis. No sé cómo va a estar el flow. Voy contra ese caballero de ahí. Veanlo, veanlo. Está listo. ¡Ah! ¡Cámara, wey! A ver, ¿si cae qué? Si cae 19, choteas. Va. Sí, la que había pedido hace rato yo. Ahora esto no se vio pero ni modo. Nos damos dos turnos. Cada quien damos un 21, ¿va? 21. Si cae 21, tomas. Malos. ¿Qué vas a elegir? Si cae número negro, tomas. Hay que irle subiendo. Ok, 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 ok. Me parece bien. Híjole. Ok, ok, ok. Válido. Ahora si cae el más clarito, bastunas. Coño. Bueno. Bien ganado, bien ganado. Te lo pago en enero. Cae negro, choteas de aquí los tres. Órale, mano. Una. Dos. Si cae en blanco, solo Brian. Choteas de aquí. Y si cae en café, solo de junto a la junta. Ok. ¿Cómo estás, wey? ¿Cómo estás? Qué agradable sujeto. Negros los tres. Cuatro, los tres. Los tres. Todos, todos, todos. Venimos a ver Estados Unidos Gales. Aquí hay una terracita del Hilton. Qué fresco está, eh. El clima de aquí en la noche está perfecto. Literal, perfecto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ánimo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ánimo! ¡Sí! 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 ¡Qué perro completo! ¡Despierta, Ricardo Pérez! ¡Despierta! 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 Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió! ¡Ánimo! ¡Despierta! ¡Felicidades! A ver, ya está poniendo aquí muy... muy macho esto, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Pierrotazo o qué? Alex, tú conoces al escorpión ¿Cómo se ve un pierrotazo? Un pierrotazo bien dado es como si fuera un látigo Entonces, es el movimiento, o sea, nada más La mano es que me la pesa, ¿eh? Y jalas ¿Pero para abajo o de lado? Como quieras, pero sí es el movimiento Lo trae bien estudiado el Alex, ¿eh? Sí, va a dar igual ¿Pero vamos a seguir siendo amigos? Vamos Este bajo ¡Oh! Pero tú, güey, así salió hasta polvito Me... Acaban de mover el marcapazo, güey ¿Opiniones? Duro 10 de 10 10 de 10 Ah, verga, güey, dolió ¡Para el pecho! ¡Ponte pie en el pecho, güey! ¡Ah, cámara! Este vlog se va a llamar Pierrotazos en Qatar Si no traemos al de seguridad que nos dé un... ¡Aparte le diste! ¡Oh! ¡Oh! Para que se pasara de verga, precisamente Ahora, déjame ver Si dejaste tú la pauta Ahora que vete ¿Qué putas? Muy bien No, a los dos les quedó malo Bien, seguimos siendo papás Sí, sí, sí Es tu mudo, ¿eh? Oye, sí me ardió, sí me ardió Le cortaste la cabeza, güey ¡Pobrecitoso, güey! Fue amistoso Es un amistoso Mundialista Mundialista Me siento bien Ya se me quitó el albao Ya va a pasar Un shortcito de amistoso Para cerrar el link, ¿no? Para llegar seguridad y nos va a correr Espérame Pensé que estabas vomitando, güey No me asustes Lo estaba espantando, güey Haciéndole estúpido ¿Cómo? Oye, ¿sabes? Lo malo de jugar estos juegos es que la banda se calienta Se calienta como que agarra vuelo Sí, ¿no? Porque todas están como amigadas No, no le haré daño En el corazón No Porque ya está grande, güey Ten cuidado con el corazón Con el corazón Salud a Alejandra Guzmán, te amo Este es el truco del pachazo Agarras un poquito de hielos No, no te pasas Esa sí fue callejera, eh Mira Es de Jean-Claude Van Damme, güey Para que se cojene la mano Te van a poner vidrios ahorita, güey Chéquenme el bar Referee Están viendo el bar Oh, sí le dio con el anillo, güey La mole preparada Vamos a terminar nuestra amistad, güey O sea, este güey le sabe al vergas Qué nervios ¿Cuántos? ¿Cuántos pisos se dan? No, no, yo estoy pensando ¿Cuántos pisos se dan? Están relajándose Sí, señor Claro A cuenta Perdiste tu oportunidad Creo que si yo fuera juez Le pondría un 4 ¿Cuatro? ¿Sí? Hace rato era un 8 Sí, hace rato es un 8 8.5 inclusive Ahorita fue un 4 ¿Qué es que? Metió su mano al hielo Tú le vas a pegar Es que se me dijo una mano cerrada ¿Qué está pasando ahí, güey? Trae bendición, güey Ah No, me lo voy a poner No, me quiero que me metan No, chach Haz lo tuyo por allá Imagínate todas las veces Que es lobo Y Ricardo la cara Eso no es lobo Ay, me ardió, güey Y te va a dar más duro, eh Oye, te la dio Es que la dio primero Ah, bueno, yo a los dos Pero ya a ustedes le dan es lobo Oye, ya te ves como de 28, eh Ya, ya estoy rico Donde el fútbol se vive de verdad Ah, sí, muy mal, güey Es bien agresivo, güey La primera sí está fea, fea No te averganza Perdón Éramos amigos, güey Fégale primero, dice No, tú Ya me lo quité desde hace rato Ya me quité desde hace rato Sí Sí, se quitó la playera Primero el escorpión, eh Digo, Alex, Alex Este güey está fuerte, güey A piel, güey Uy, ahí viene Este güey agarrando No, no, güey Me mata la ansiedad Rápido La ansiedad es lo que me mata Te voy a pegar Porque nos pegamos Voltea la carita Voltea la carita Por sí Güey, tú sabes el que nos dio en la cotorrisa No, este es mi corazón Güey, yo pensé que se me iba a parar el punto Ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya llegó mi Uber Gracias, nos vemos, güey Güey, ¿qué me diste? La cotorrisa Yo quiero ver esta mano Esta mano, mira Esa mano va a ser Protagónica Es el tamaño de la cara Ven El dragón o el águila No, 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 no Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Qué putazo Ya no caí en seguridad Viste Fue nada más el chicoteo Sí, sí hubo mano ahí A ver Estuvo fuerte, güey No, no te marques Todavía seguiría así Es la mascota de Qatar Dice el Capi Qué amigable eres Míralo, míralo Míralo Cómo baila Seguimos siendo amigos Seguimos siendo amigos Ánimo Dale, dale Capi, cálale Jala, 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 jala Javibi Buena esa Suzuki, eh Jálale, jálale Jala, 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 jala Sí Bien 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 Para la gente que cree que nos portamos súper cabrón de mal en Qatar Esto es un pito, güey Feliz cumpleaños, güey Feliz cumpleaños, güey ¿Y yo qué? Ah, yo también soy Hazlo, hazlo Oye, bien Brian, Brian, ¿cómo es? Brian No Pétan Pétan T Oisha T T U T T T